El mejor regalo de mi vida es el amor y la bondad de Dios, porque por ese medio Dios me ha permitido cumplir su propósito y ser un milagro hoy en día. Fui diagnosticada con la enfermedad de Hinchbrook. Para poder salvarme la vida tuvieron que quitarme gran parte del intestino grueso y el recto, y para eso tengo la apendicostomía malón. Entonces mi infancia casi toda fue entre hospitales, entre salas de cirugías y entre médicos. Estudio en el Colegio Técnico Profesional de Dulce Nombre y es un regalo de Dios. Me han dado apoyos como utilizar un baño discapacitado solamente que yo tenga la llave, en la cual, digamos, tengo que utilizar cuatro tiempos para estimular mi sonda. Y en esos cuatro tiempos siempre encuentro mi baño aseado, tengo mi equipo médico. Desde muy pequeña he construido el amor propio en mi cuerpo principalmente, porque mi pancita está marcada con marquitas de Dios. Yo siempre lo he visto así, son marquitas de Dios, tengo mi sondita, ¿verdad? Y yo me amo así, porque así es como Dios me envió a cumplir su propósito. Mi red de apoyo, Dios principalmente, ¿verdad? Mi mamá, mi apoyo incondicional, las 24 horas del día. Y la otra red que siempre está en mi vida son mis abuelitos. Hay días difíciles y en esos días difíciles solo queda tomar la mano de Dios y vivir un día a la vez. No preocuparse en lo que sigue, en lo que va a pasar en un mes, en lo que va a pasar en una semana, sino vivir un día a la vez. Siempre hay que agradecer, aunque cueste. Pero es el propósito de Dios y al final, de esa circunstancia que nosotros estemos pasando, vamos a ver la enseñanza que nos dejó. Que nos dejó, por ejemplo, en esta travesía de 10 años que he tenido con mi salud, Dios me ha enseñado a ser fuerte y valiente. Si tuviera que definir mi propósito, es poder testificar el amor tan grande que Él tiene hacia nosotros. ¡Gracias!